Se reactiva el pico y placa para taxis de 7 de la mañana a 9 de la noche en Bucaramanga. Además se aclara que los vehículos en el día de su restricción podrán movilizarse de 3 a 4 de la tarde. Restringir el tránsito automotor de vehículos de servicio público de transporte público individual de pasajeros en vehículos tipo taxi en el perímetro urbano de Bucaramanga desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche. La medida de restricción se aplica teniendo en cuenta el último dígito de la placa. Esta medida impacta a unos 7.200 taxis de la ciudad los cuales podrán moverse teniendo en cuenta que el pico y placa rotará cada semana de una forma diferente. Quienes incumplen la medida tendrán que pagar una multa de 15 salarios mínimos y el vehículo será inmovilizado. En la ciudad existe la necesidad de imponer una medida de restricción a los vehículos que presten el servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros tipo taxi, la cual además de tener un enfoque de regulación de tránsito por el alto número del parque automotor existente actualmente en el municipio de Bucaramanga, así como los vehículos que hacen tránsito temporal en este. También cumple una función ambiental de protección al aire de la ciudad. Desde un principio el levantamiento de la medida de pico y placa para taxis en Bucaramanga generó polémica, pues muchos conductores criticaron la disposición, argumentando que el día en que el vehículo no circulaba se convertía en su día de descanso. Gracias. Gracias. Gracias.